Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika, con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. El gobernador Carlos Mendoza Davies asistió a la 54ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, donde ante la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se tomó protesta a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, como nuevo titular de ese organismo, en sustitución de Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco. En la reunión celebrada en Villahermosa, Tabasco, Mendoza Davies expresó el agradecimiento y reconocimiento de las y los subcalifornianos al Gobierno de la República por su respaldo y, en particular, para reforzar la seguridad de la entidad. Las acciones desplegadas en Baja California Sur han rendido resultados positivos al disminuir sustancialmente el índice de delito de alto impacto, especialmente los homicidios dolosos, violentos, señaló. Señor presidente, quiero en nombre del pueblo de Baja California Sur agradecerle de manera muy cumplida y reconocer el apoyo del Gobierno Federal en el tema este precisamente que discutimos hoy aquí en el pleno de nuestra Conferencia Nacional de Gobernadores y que tiene que ver con la seguridad. Gracias al despliegue de fuerzas federales, civiles, militares, a la Policía Preventiva, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa y al apoyo también de los cuerpos de seguridad del Estado y de los municipios, hoy la realidad en Baja California Sur es muy distinta de manera favorable a lo que vivimos hace apenas unos meses. Hemos logrado disminuir el número de homicidios en más del 90%. Quiero reconocerle, señor presidente, y agradecerle su sensibilidad de escuchar la propuesta y la petición que le formulé de que hasta el último día de su mandato se puedan quedar las fuerzas federales en los estados, de manera que el siguiente presidente, sea quien sea, pueda, por supuesto, decidir y tener una valoración real a propósito de una política pública exitosa que va a estar implementada y no tenga que llegar y decidir a propósito de una nueva. La propuesta es, por un lado, por el costo que representa su movilización y por otra, para quienes asuman la próxima presidencia de México, rectifique y apoye esta iniciativa que han dado resultados positivos en la seguridad de la población, señaló el gobernador ante el representante de la República y Pleno de la Conago. En ese sentido, Peña Nieto expresó a Mendoza Davis su compromiso de continuar con la presencia de las fuerzas federales y militares en los territorios estatales hasta el último día de su mandato, a fin de apoyar en las tareas de inteligencia y combate a la delincuencia y garantizar con ello la tranquilidad de los ciudadanos. ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de un huracán? Antes 1. Infórmate en los medios de comunicación 2. No salgas de casa si no es necesario Busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo 3. Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos 4. Ten a la mano tus documentos personales más importantes Colócalos en una bolsa y sellala 5. Ten a la mano artículos de emergencia como ropa aplicadora o impremiables 6. Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua 7. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua Durante 1. Conserva la calma 2. Ten a la mano un radio portátil 3. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar 4. Cierra las llaves de paso del agua y del gas 5. Aléjate de puertas y ventanas 6. Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas 7. Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa 8. No cruces arroyos o acumulamientos de agua Después 1. Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos 2. Permanece en casa si esta no sufrió daños Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él 3. Colabora en labores de limpieza en tu comunidad Como el desalojo de agua estancada 4. Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas Hasta que no haya peligro 5. No hagas caso de rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades 6. Use el teléfono solo para emergencias Para evitar saturar las líneas 7. Solicite ayuda de las autoridades en caso de ser necesario Tu seguridad es primero Hoy nos complace recibir al Baja Bow Fest Este es un evento único aquí en México Es la primera vez que llega aquí a Los Cabos Ha estado en Tijuana ¿Y de qué se trata este evento? Pues obviamente vienen los jugadores de la NFL A compartir con jóvenes de 16 a 18 años Aquí en el municipio de Los Cabos Se va a realizar un draft Para realizar 4 equipos con esos jóvenes Y poder tener un evento el día domingo Ya un juego oficial de la NFL Donde estarán los compañeros jugadores de la NFL Además de invitarlos a este draft Que va a ser el viernes de las 7 de la tarde En la Plaza Mijares Pues también invitarlos el domingo Que a partir de las 9 De las 9 a las 2 de la tarde Va a haber juegos de esta magnitud Es una primera ocasión Que obviamente va a ser la primera de muchas Donde vamos a estar recibiendo Este tipo de deporte turístico Aquí en el municipio de Los Cabos Son 120 jóvenes los que estarán participando Y pues con toda esta comunidad de la NFL Y pues es un acierto más del gobierno de Los Cabos Para impulsar el deporte El turismo deportivo ¿Es gratuito? Sí, es gratuito Esta invitación es para el viernes Que vayan a presenciar un draft Con el Salón de la Fama Aquí en la Plaza Mijares Y el domingo también En las instalaciones del Instituto del Deporte Ahí en la unidad deportiva Unidad 68 San José 68 Ahí van a estar los juegos Y estamos invitando a todos los ciudadanos de Los Cabos A que vean un juego de la NFL Y que conozcan a los jugadores El 12 Ayuntamiento de Los Cabos Logró una reducción histórica De la deuda heredado por otras administraciones Al Instituto de Seguridad y Servicio Social De los Trabajadores del Estado Al cubrir una cantidad de 414.742.203 pesos En pagos atrasados Desde el segundo bimestre del 2018 Además En lo que va de la administración Todos los pagos se encuentran cubiertos En su totalidad Al dar a conocer lo anterior El director municipal de Recursos Humanos Destalló que estuvo recientemente En oficinas centrales del Issste De la Ciudad de México Para conciliar las nóminas Del gobierno municipal Con la institución Donde se estableció el compromiso De pagar de manera puntual A través de un calendario Mismo que se ha cubierto Lo que renunda en beneficio Del sector laboral El servidor público recordó Que en más de dos años De la actual administración pública Se ha erogado 414.742.203 pesos En el rezago económico Y que va Del 2018 Van 15 millones de pesos Ya que el rezago Es desde el segundo bimestre Del 2008 Al cuarto bimestre Del 2015 Y se tiene el compromiso De que al término De la presente administración Se ha cubierto Hasta el primer bimestre Del 2010 Reconoció que es importante Que este esfuerzo Que sea realizado Con el Issste Se le dé continuidad A la siguiente administración Porque es una acción Que afecta directamente A los trabajadores En jubilación Pensiones Vivienda Y no debe volver a suceder Finalmente informó Que los rubros Que se han pagado Son Sensitías y vejez Crédito hipotecario Y TG1 Que incluye el préstamo Entre otros Y no debe volver a suceder Y no debe volver a suceder